Cuando nos vamos a seguir, ando prendido, seguimos haciendo mal ruido, con la calle de los que yo vivo, así ando yo, vagando al tiro, desde el coste del enemigo, prendí un sentido del camino que me tocó. Ando prendido, seguimos haciendo mal ruido, con la calle de los que yo vivo, así ando yo, vagando al tiro, desde el coste del enemigo, prendí un sentido del camino que me tocó. Y ya se la trape pa' que se la cuenta, no lo tengo otra vez al papel, si no me conecto no me presenté, hay un marido de mi gente en el IP, con el resto de que me coqué, no pasa nada que cualquier de fe, no soy un que más te lo llame, no sé, no se lo venga como el MCT, disculpa de que te lo maté, no me acaso de que me gusté, camino solo en que esto te lo sé, por esto de que me la latina conté, con el resto de que yo ya me coqué, las cosas hacían siempre lo puse, y no me acaso de que me gustó, no me acaso de que me gustó, y ya está bien, recién todo sin ir, representando a la gente que te mostré, de poco a poco empecé a fluir, llora cada esquina que pase, me vas a oír, y ya está bien, recién todo sin ir, representando a la gente que te mostré, de poco a poco empecé a fluir, llora cada esquina que pase, me vas a oír, Ando prendido, sentimos haciendo mal ruido, por aquel centro de yo vivo, así ando yo, vagando al tiro, desde el topo cielo del enemigo, porque estoy cumplido en el camino que me tocó, Ando prendido, sentimos haciendo mal ruido, por aquel centro de yo vivo, así ando yo, vagando al tiro, desde el topo cielo del enemigo, Es el camino que me chocó Estamos con nuestros potentes Ahora estoy yo sobre el miedo de la gente Le comparto 24-7 Se están aquí en la pared esperando Yo no subo por el ching La goceando De arriba abajo nos vayan pasando Así andamos Con puro flow, malancio No se la cuenta cuando el papón Se te hace raro cualquier aracón Desde el fixito en la duda y tagón Me pierda la mano en el chaco Aunque se presente como un amigo Yo para que no ocupo testigo De mi naciendo a mi enemigo Y desde el cielo se lo pido Me cuido, se lo malapito Desde el dolor que camina conmigo Le tiran manos de sus ojos tidos Tanto más eternamente buqueado Cuida a mí y mi familia Desde el cielo se lo pido Me cuido, se lo malapito Desde el dolor que camina conmigo Le tiran manos de sus ojos tidos Tanto más eternamente buqueado Cuida a mí y mi familia Aleja, alejanos la vida Ando prendido Seguimos haciendo mal ruido Por la que te confío y vivo Haciendo yo Pagando al tío De la cocina del enemigo Vení que brilla ese camino Que me tomo Ando prendido Seguimos haciendo mal ruido Por la que te confío y vivo Haciendo yo Pagando al tío De la cocina del enemigo Vení que brilla ese camino ¡Suscríbete al canal!